Se escucha el ritmo de un beat Es totalmente fresco, único y muy bailable Este escalofrío que corre por tu cuerpo es La música, el beat, los sonidos Totalmente completos Siente, goza, baila, disfruta Este ritmo suena en Margarita Margarita Este escalofrío que corre por tu cuerpo es La música, el beat, los sonidos totalmente completos Este ritmo suena en Margarita Margarita Se escucha el ritmo de un beat Es totalmente fresco, único y muy bailable Sin duda los DJs colocan sabrosura Pero este beat suena en Margarita 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 Margarita